Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Hoy voy a hablaros de este libro de Princesa de Cenizas de Laura Sebastián, que me lo he leído hace súper poco y me apetecía muchísimo compartirlo con vosotros. Bueno, este libro es uno más de estos que están saliendo ahora mismo, rollo utópico, con una princesa, como bien indica su nombre, con reinos enfrentados, con una resistencia dentro de un reino. Digamos que últimamente están saliendo muchos libros de estas características y la verdad es que lo hacen porque enganchan que te cagas y bueno, pues es que son geniales, son súper entretenidos. Yo la verdad es que he leído unos cuantos que tengo ahí, igual no se ven por aquí abajo, por ejemplo los de la Reina Roja, también los de la saga de La Maldición del Ganador, también es de ese rollo. Y ahora ha llegado esta nueva entrega, que es el principio de una trilogía y aunque yo me prometí no volver a leer libros de este tipo porque La Reina Roja, aunque me gustó, como que terminé un poco desencantada con esa saga y de hecho no sé si terminaré de leerme la cuarta parte que se ha estrenado hace súper poco, no sé si la terminaré de leer o no. Pero el caso es que después de leer tantos libros de ese tipo me dije, vamos a hacer un parón, vamos a cambiar un poco porque ya estoy de estas novelas hasta el moño. Pero sacaron este libro de la editorial Montena y yo no sé si fue la publicidad el verlo en todos los lados, si vamos, si fue eso, pues a mí me llamó y lo pedí para poder opinar sobre este libro. ¿Y qué pasó? Pues que me duró dos noches porque no podía parar de leer. Lo que me suele pasar con estos libros es que al principio, cuando te ponen en situación esto que empiezan a contarte la guerra entre los dos reinos, por qué uno acabó sometiendo al otro, es que lo hablo así en genérico porque normalmente estos libros suelen ser así, que es el caso de La princesa de cenizas. Y hasta que comprendes un poco quién es el bueno, quién es el malo, porque hay como muchos nombres extraños, difíciles de entender y difíciles de recordar, al principio como que yo me hago mucho lío y me cuesta meterme en situación. Pero en cambio con Princesa de cenizas eso no fue así. Desde el primer momento me quedaba clarísimo lo que estaba ocurriendo, qué estaba pasando, de qué palo iba la protagonista y entonces me fue muy sencillo meterme en la historia y comprender muy bien todo lo que estaba pasando. Como digo, son dos reinos que están enfrentados, uno ha sometido al otro y ha derrotado a la reina de fuego, que era la madre de nuestra protagonista. Ahora la llaman Princesa de cenizas, siendo esto una forma de reírse de ella y el Kaiser, que es el malo, malísimo de todo el libro, la hace pasearse por el castillo con una corona de cenizas que se va deshaciendo con el paso del tiempo y que la deja siempre llena de hollín y manchada y demás. Entonces ella aguanta, ella traga todo lo que le echen porque su voluntad está incluso hasta sometida. Empieza a enamorarse del hijo del Kaiser, lo que para ella es también una traición a su pueblo, ¿no? Porque su pueblo ha quedado sometido por esas personas. Pero entonces aparece un antiguo amigo suyo de su reino que estaba explotando una mina porque eso es lo que hacen con los que sobrevivieron del antiguo reino, someterlos y esclavizarlos para sacar minerales y joyas de la mina, que ahora explicaré un poco ese rollo de qué va. Y se pone en contacto con esta chica y le dice que los de la mina están creando una resistencia, que se pongan manos a la obra porque entre todos pueden vencer al Kaiser. Entonces ella empieza a hacerse ilusiones con que puede ser la nueva reina de fuego y la verdad es que la historia se le va un poco de las manos porque de verdad se cree que ella puede ser esa reina de fuego. Mencionaba lo de las minas porque resulta que esas piedras preciosas contienen energía mágica que hace que las personas puedan tener superpoderes, por decirlo de alguna forma. En esto también he encontrado mucha similitud con la reina roja porque si bien en la reina roja eran poderes que tenían ellos a través de, no recuerdo qué, en este caso era a través de las piedras preciosas, vamos, que yo he ido comparando y hay muchas similitudes, también hay así como una especie de triángulo amoroso. Pero no sé, me ha gustado muchísimo más este libro que la reina roja, lo tengo que decir. Principalmente yo creo que ha sido porque el triángulo amoroso no es lo principal, no es lo más importante de la historia. Ni siquiera podríamos decir que hay triángulo amoroso, sería bastante susceptible de analizar. Lo que sí es cierto es que todo el mundo que se lo lee se decanta por un chico o por otro, aunque ya digo que no es un triángulo amoroso como tal. En cambio en la reina roja lo más importante es lo que sucede entre ella y los dos chicos. Entonces, bueno, me ha gustado muchísimo eso. Me ha gustado mucho la personalidad de la protagonista, es una persona súper fuerte y también a la vez nos la retratan como de una forma muy verídica porque ella, no podemos olvidar que está encerrada en un castillo sometida a la voluntad del Kaiser. Entonces, hay un momento de debilidad en el que tú ves realmente cómo es ese personaje. No te lo intentan poner todo el rato de heroína porque no lo es, porque no puede serlo. Entonces me gusta mucho cómo Laura Sebastián ha conseguido retratar esa humanidad de la protagonista y también de sus amigos. En concreto hay una amiga suya que es la hija del mejor soldado del Kaiser que bueno, es que son súper amigas, son como hermanas porque se han criado juntas pero en cambio ella, la amiga, defiende el régimen del Kaiser evidentemente y no ve todas las desgracias que le han hecho pasar a nuestra protagonista. La llamo nuestra protagonista sinceramente porque no sé muy bien cómo se llama o sea, se llama Theodora pero en su reino la llamaban de una forma donde el Kaiser la llaman de otra entonces yo ya no sé cuál es la forma adecuada de llamar a esta chica, la verdad pero bueno, sí, podríamos decir que se llama Theodora y bueno, pues eso, como que su amiga no es capaz de ver todo lo que ha sacrificado Theodora, todo lo que ha sufrido y también es como un poco niñata hasta cierto punto porque solo ve las cosas buenas, vive en un mundo de rosas cuando está en mitad de una guerra y también me ha gustado esa forma de retratar a esta chica que ahora mismo no recuerdo ojo, es que soy malísima con los nombres de verdad no recuerdo cómo se llama ay, qué rabia bueno, es igual y me lo he terminado hace tres días o sea que... pero lo que decía era eso que lo retrataba de una forma muy humana, muy verídica y bueno, les da mucha personalidad a los personajes y eso es algo que me ha gustado mucho de este libro y que en cambio La Reina Roja no me ha llegado a transmitir esa humanidad por parte de los personajes los veía como algo mucho más ficticio, ¿sabes? entonces bueno la verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo que no me ha decepcionado en absoluto yo creo que es que yo iba con las expectativas muy bajas no sé si porque vi que había tantísima publicidad que dije, ¡buah! ya verás, ¿sabes? esto le han dado caña pero en realidad no va a tener nada no sé si ha sido por eso o por el momento en el que me ha pillado pero la verdad es que yo he disfrutado este libro muchísimo me ha gustado un montón el tiempo que me ha durado he estado obsesionada con él de hecho tengo una amiga que también se lo estaba leyendo y estábamos todo el día hablando por Instagram para ver qué pensábamos de cada situación y nada pues que ha sido muy guay y que estoy esperando muchísimo la segunda parte porque termina fatal o sea termina así sin más como si cortaran la historia de inmediato y claro pues te deja con toda la intriga y no sabes lo que va a pasar se queda ahí en un punto la verdad es que bastante entonces estoy deseando leer la segunda parte aunque espero que en la segunda parte dediquen un poquito a explicar a refrescar las memorias porque si yo no soy capaz de acordarme de cómo se llama la mejor amiga de Theodora y hace tres días que me lo he leído no me quiero ni imaginar lo que pasará cuando me lea la segunda parte puede ser un desastre esperemos que no y esperemos que me acuerde de lo suficiente como para poder disfrutar de esa segunda entrega y nada yo ya me voy a despedir os voy a dejar por aquí abajo el link de la reseña que hice para el blog y también nuestras redes sociales por si queréis pasaros por allí así que nada hasta el próximo vídeo